Hoy iniciamos las obras de este nuevo polígono que supone una inversión importante de casi 8 millones de euros que en un periodo de tiempo muy corto va a tener en marcha esta primera fase, tendrá otras dos más y en esta primera fase se ubicarán ya grandes empresas de bricolaje, fundamentalmente IKEA y Bricomar que serán las primeras. Simplemente con la inversión de estas dos grandes empresas en los próximos meses se van a generar aquí aproximadamente unos 500 empleos de trabajo, de empleos directos por parte de IKEA y unos 140 por parte de Bricomar. Este desarrollo una vez se culmine esta fase que pone en marcha el ayuntamiento estos 200.000 metros cuadrados van a suponer una creación de 7.000 puestos de trabajo directos y 4.200 puestos de trabajo indirectos. Hoy Madrid presenta como casi siempre los mejores datos económicos de toda España nosotros hemos conseguido generar confianza para que la inversión siga produciéndose en Madrid por eso captamos prácticamente el 60% de la inversión extranjera. Eso es lo que queremos seguir estimulando con nuestras políticas porque los resultados nos acompañan. Somos la segunda región de España donde más empleo se crea en el segundo trimestre del año 14 y por lo tanto lo que estamos es asistiendo a la creación neta de empleo. En los últimos 10 meses las saltas a la seguridad social, es decir, los trabajadores que se han dado de alta y que realmente están cotizando se acercan ya a los 100.000 y es un dato que creo que es muy significativo.